hoy 11 de abril de 2024 tomate y zanahoria del reboot viven la aventura más grande de sus vidas pero no se puede mostrar aún porque el vídeo no está terminado ni siquiera está empezado así que se mostrará cuando ya esté hecho y intentaré que sea en 42 días porque representa que hoy hace 42 días los del reboot reboot vivieron esta historia y los del reboot la viven hoy pues estaría bien que en la vida real se vea al cabo de otros 42 días y así los del reboot van con 42 días de retraso respecto a los del reboot reboot pues que la vida real vaya con 42 días de retraso respecto a los del reboot lo cual sería el 23 de mayo lo voy a intentar pero si no puede ser pues no será y ya está y será más tarde y ya está antes de eso también quedan otros dos episodios por hacer el 40 y el 41 así que ya se verá